Música Andre Pierjignac regresó a Monterrey y acabó con los rumores sobre su salida de Tigres ya que aseguró está enamorado del club y cumplirá los tres años que le restan de contrato Son puros rumores, yo estoy enamorado del Tigres, todo el mundo lo sabe eso pero ahora me voy a quedar yo creo los tres años de contrato que siguen vamos a ver pero yo tengo 30 años y hasta mis 33 años estoy en Tigres El atacante francés también habló sobre una posible llegada de su compatriota Andy Delors jugador que le gustaría que llegara al equipo ya que es un monstruo delante del arco según lo que dijo en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey Eso también es un tema que yo no puedo hablar, es el directivo que van a hablar de eso pero me gustaría, de verdad me gustaría porque es un jugador muy joven con mucha potencia y delante del arco es un monstruo Infono para Presport, Jorge Rosales